José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en el paraje Carreta Quemada, cerca de Santa Rosa de Río Primero, en el norte de Córdoba, Argentina. El 4 de noviembre de 1866 se ordenó como sacerdote. Tras desempeñar su ministerio sacerdotal en la Catedral de Córdoba y ser prefecto de estudios del Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto, el 19 de noviembre de 1869, fue elegido vicario del departamento San Alberto, con unos 10.000 habitantes de toda Trasla Sierra. Se instaló entonces en Villa del Tránsito, la localidad que desde 1916 lleva su nombre. Más adelante, el padre Brochero tuvo un papel activo en la epidemia de cólera que se desató en Córdoba. Se le veía correr de enfermo en enfermo, ofreciendo al moribundo el religioso consuelo, recogiendo su última palabra y cubriendo las miserias de sus deudos. Este ha sido uno de los periodos más ejemplares, más peligrosos, más fatigantes y heroicos de su vida. Así lo cuenta su amigo Ramón J. Cárcano. Murió ciego, padeciendo de lepra. Murió de la forma en que vivió, con mucha humildad y sencillez, afirmó el padre Guido Ricotti, actual párroco de Villa Curabrochero. El curabrochero fue declarado venerable en febrero de 2004 por San Juan Pablo II. El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto que reconocía el milagro atribuido a la intercesión de brochero. Este milagro consistió en la recuperación sin explicación médica de un niño con pronóstico de vida vegetativa y problemas neurológicos severos tras sufrir un grave accidente vial. Fue beatificado el 14 de septiembre de 2013 en la Villa Curabrochero, en Córdoba, Argentina, en una misa multitudinaria presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y enviado del Papa Francisco. Gracias por ver el video.